Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Señor, es de bien nacidos ser agradecidos. Y hoy todavía tenemos la palabra alegría en nuestros corazones, porque ayer celebramos el Domingo Letare, ese cuarto domingo de cuaresma en el que la iglesia nos invita a alegrarnos, porque se acerca ya la Pascua, el día de la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Y por eso nos alegramos, porque nosotros no miramos a la cuaresma, miramos a la Pascua. Por eso todavía conservamos en el corazón esa alegría de este cuarto domingo de cuaresma que celebramos ayer. Y comenzaba estos diez minutos con Jesús recordando ese dicho popular que es de bien nacidos ser agradecidos. Vamos a hablar contigo hoy, Jesús, de las acciones de gracias, de ser agradecidos. Y para ello nos vamos a meter en el Evangelio. Vamos a considerar el Evangelio de la misa de hoy. El Evangelio de la misa de hoy cuenta la historia de un funcionario del tetrarca Herodes Antipas que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Y sabiendo que Jesús estaba en Cana, pues fue a su encuentro y le suplicó que bajase a curar a su hijo moribundo. Y Jesús dice, si no veis milagros, no creéis. Replica Jesús, como que reprocha. Porque quizá se daba cuenta de que buscaban no al Mesías, sino al curandero de las miserias humanas. Y este funcionario, en vez de desalentarse por esa respuesta, al parecer un poco como desabrida de Jesús, insiste humildemente. Y le dice, Señor, baja antes de que se muera mi niño. Y consigue que Jesús le diga estas palabras, vete, tu hijo vive. Y efectivamente, en aquella hora quedó sano el joven. Jesús, digamos en este pasaje del Evangelio, se lamenta de que le pidan milagros. Y nos pide a nosotros una fe como más incondicional, una consecuencia más del amor, del amor. No ver a Jesús como aquel que nos va, pues sí, concediendo esos milagros, o esas peticiones, o esas cosas que le pedimos solamente cuando lo necesitamos. Sino que ese acercarnos a Jesús sea consecuencia de nuestro amor. Es muy bonito aprender cómo el funcionario insiste, insiste con fe, y Jesús cura a su hijo. Pedir al Señor, sin cansancio, convencidos de que el Señor puede darnos lo que le pedimos. Y siempre el Señor nos va a dar lo que le pedimos. Nos lo dará, a la hora conveniente, eso sí. Recuerdo uno que me decía estos días. No, Padre, a mí ya me ha tocado ir, vea, a la Virgen de Guadalupe, a México, a Chiquinquirá, al Señor caído de Buga, al milagroso de Buga. Porque a mí Dios me concede todos los favores. Y siempre tengo que estar cumpliendo las promesas que le hago a Jesús. Y es verdad, el Señor nos concede las cosas cuando se las pedimos con fe. Estos días, la novia de este amigo que te cuento, consiguió también un trabajo. Y estaba, pues, asombrada de que el Señor le hubiese escuchado como esa petición, esa insistencia. Bien, pero ¿después qué? Después, acciones de gracias. Dar gracias. De acuerdo, en la cena de un 31 de diciembre, alguien se levantó a hacer un brindis. Y decía algo así. He leído que hay un exceso que uno puede permitirse. El exceso de gratitud. Alzo mi copa y brindo. Y ya no me acuerdo qué más decía, pero eso se me quedó grabado. He leído que hay un exceso que uno puede permitirse. El exceso de gratitud. Dar gracias. Dar gracias. Gracias por todo. Ser muy agradecidos. Antes y después de recibir los beneficios, las bendiciones que nos da el Señor. Y hay veces es bueno pararse a pensar por qué cosas puedo dar gracias a Dios. Gracias, Jesús, ahora que estoy hablando contigo. Gracias porque respiro. Gracias porque hoy me has dado un nuevo día. O gracias por la salud. O por el trabajo. O por mi familia. O por los talentos. Gracias, Señor, por permitirme estar con vos cada día diez minutos. Hablando. Conversando. Y así podríamos seguir. Dando muchos ejemplos. De por qué dar gracias a Dios. Y tenemos que eso sí, empezar por lo fácil. Por las cosas buenas. Hay que dar gracias por las cosas buenas. Y después, también, dar gracias por las cosas que parecen malas. O por los problemas. O por las cosas que pensamos que no están bien. También. Dar gracias por eso. Darle gracias al Señor porque Él sabe más. Es lo que traduce esta frase en latín. Que consideraba muchas veces a San José María. Dios mío. Gracias. Gracias por todo. Por lo que me contraría. Por lo que no entiendo. Por lo que me hace sufrir. ¿Qué cosa decía San Agustín? Encontré esta cita de San Agustín. ¿Qué cosa mejor podemos traer en el corazón, pronunciar con la boca, escribir con la pluma, que estas palabras? Gracias a Dios. No hay cosa que se pueda decir con mayor brevedad. Ni oír con mayor alegría. Ni sentirse con mayor elevación. Ni hacer con mayor utilidad. Que buena frase. Que buen párrafo leemos hoy de San Agustín. Ser muy agradecidos por todo. Por todo. Dar gracias porque el Señor lo tenemos cerca. Quizá eso es lo que echó de menos el Señor con este funcionario del tetrarca Herodes Antipas. Pero después, el Señor siempre concede lo que le pedimos. Siempre el Señor es muy bueno. Es muy bueno. Y qué bueno que si no lo concede, Señor, Tú nos des la oportunidad de seguir siendo contigo muy agradecidos. Muy agradecidos. Primero que todo, muy agradecidos. Darte gracias por todo. Desde que empezamos el día, gracias Señor. Señor, cuando me ordené diácono, tuve la oportunidad de ir a una clínica. Y allí me vio un sacerdote, se acercó y me preguntó si era sacerdote. Y le dice no. Todavía no. Soy diácono. Y me dijo que si lo acompañaba a repartir la comunión de enfermos. Y fuimos a visitar a una enfermita, a una señora ya mayorosita, que recibe la comunión. Y antes de que nos fuéramos, le dijo al sacerdote. Padre, usted le puede dar gracias a Dios por mí. Porque yo veo que mis acciones de gracias no son suficientes. Fíjate el corazón tan delicado de esta mujer. Que le quería dar gracias a Dios con más fuerza. Sentirlo como más a flor de piel. Dándole gracias a Dios. Pues que seamos muy agradecidos. Qué buen propósito podemos sacar de estos diez minutos con Jesús. Y vamos a terminar dándole gracias a Jesús por darnos a María como nuestra madre. Gracias Jesús. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.